Ya la conocí y me enamoré Si pudiera el amor mío ponerme una condición Mi palabra de gallero le daría de buena fe Si pudiera el amor mío ponerme una condición Mi palabra de gallero le daría de buena fe Pero ella tiene miedo de la aceptación porque hace tiempo Su corazón de mujer se lo mataron Con desprecio y sin amor y un amor puro Ahora no puede tener, se lo mataron Con desprecio y sin amor y un amor puro Ahora no puede tener Música Juancho Rollero y Nando García Hermanos del folclore Te dijeron ya, corrompida en fin Pero yo no creo en ese pasquín No me importa lo que digan de ti Te dijeron ya, corrompida en fin Pero yo no creo en ese pasquín No me importa lo que digan de ti Te portas indiferente cuando me dirijo a ti Esa es tu filosofía, es tu manera de ser No te vas a arrepentir cuando recuerdes que no fuiste mi mujer que desengaño Para ti, para ti, para mí ya será tarde Cuando me des tu querer que desengaño Para ti, para mí ya será tarde Cuando me digas que sí Vamos Rafa Con esa nota parrandera y sentimental Yo te olvidaré Yo te olvidaré Yo te olvidaré Por mi madre que te voy a olvidar No hay cien años que demore mi mal Yo te olvidaré Yo te olvidaré Te lo juro que te voy a olvidar Ya no aguanto más esta soledad Porque tú has sido mi reina desde que te conocí Y yo el bufón de la corte que te vino a entretener Porque tú has sido mi reina desde que te conocí Y yo el bufón de la corte que te vino a entretener Pero ese rey que sigue viviendo en mí vuelve a su trono Y me pide no volver a Dios mi reina Hoy me despido de ti, es tu destino La comedia tuvo fin porque este drama Fruto de mi gran pasión se ha convertido En tragedia y en dolor porque este drama Fruto de mi gran pasión se ha convertido En tragedia y en dolor Música ¡Gracias!